estoy en las montañas de simián a 3200 metros hemos hecho un trekking y notaba cómo me faltaba el aire por estar a tanta altura llevamos unas dos horas y pico de camino hemos recorrido toda la cornisa de lo que es el la cordillera de simián que tiene la altura máxima en 4.500 metros es tan alto como los alpes y es una zona que está muy verde y hemos llegado hasta este punto que es muy bonito porque aparte de los cañones que hemos venido viendo este tiene la la cosa especial fíjate qué cañón más profundo son casi mil metros de caída desde los tres mil a los que estamos tres mil quinientos lo que está ahí y por ese valle de ahí baja el agua que se precipita por una cascada y se oye desde aquí la cascada que hay unos 500 metros de caída llevamos en total unas seis horas de camino hemos descansado cuando llevamos tres horas y pico para comer unos sándwiches de una ensalada y una naranja y ahora ya estamos en la cota de tres mil casi seiscientos metros y el paisaje se ha convertido en una especie de pradera no vemos mucha vida salvaje pero de vez en cuando hay algunas manadas de babuinos gelada que son los endémicos de aquí son muy tranquilos te puedes acercar como visteis ayer pero este vídeo es para explicaros que ahora tan arriba que estoy tan lejos que estoy de españa este paisaje me recuerda a sierra de madrid asomo sierra solo que todas esas montañas que veis ahí alcanza la cota de cuatro mil metros y bueno ese paisaje similar sería el de somos sierra a los dos mil doscientos dos mil trescientos metros ahí hay un poblado que es el más alto de etiopía ahí lo veis recordemos que estamos en el techo de etiopía estas montañas en la montaña de ashen que es la más alta de etiopía es la cuarta más alta de áfrica aquí queda como veis me falta el aire es que aquí a tres mil seiscientos metros se nota